Te lo dije, sabía que podíamos... Sí, eso fue lo mejor, no puedo creer que superamos el nivel de Super Saiyajin En ese nivel no podemos perder Impresionaremos a todos Pero se necesita mucha energía y creo que ya se nos acabó, tengo mucho sueño Sí, pero lo que me preocupa más es lo que le hace al reloj Mira, solo pudimos hacerlo cinco minutos y ni siquiera pudimos quedarnos fusionados ¿Y qué? Si tenemos ese poder como ahora, desde el principio podemos acabar con buantes de que pasen cinco minutos En serio, Bobo, ¿qué tiene de divertido? Llevamos una semana entrenando, hay que aprovecharlo Como yo lo veo, mejoramos mucho en esta semana y aunque hiciéramos la fusión en estados normales, tendríamos una pelea justa contra Majin Buu Esto es lo que haremos, empezamos con la misma fuerza que Buu Y hacemos que todos crean que la pelea es muy larga y sigue para siempre Pero claro que van a enloquecer porque ellos saben que la fusión solo dura 30 minutos Pero cuando nos queden cinco minutos, usaremos la cosa de Ultra Saiyajins que practicamos y acabaremos con Buu ¿No crees que será super increíble? Así Majin Buu no sabrá ni qué le pasó, se lo merece Pagará por mi papá, por Gohan, tu mamá y por todos ¡Sí! ¡Vamos por él! ¿Dónde está? Es muy impaciente Ya casi llegamos Trunks, Goten, escuchan Soy Piccolo ¿Ah? ¿Ah? Hablo directamente a sus mentes ¿Nuestras mentes? Cállense y escuchen Temo que van a tener que pelear con Buu antes de lo que pensamos De hecho Vamos en camino a donde están ustedes ¿Ahora mismo? Pero acabamos de hacer la fusión, no tenemos fuerzas No sientan pánico Estoy tomando el camino largo para que tengan un poco más de tiempo Eso debe ser mucho en la habitación del tiempo Descansen un poco Y prepárense para la batalla Ahora Puedo tardarme un minuto más Eso les dará otras seis horas ahí Úsenlas bien ¿Oyeron? Hasta luego Seis horas es más que suficiente para prepararnos Ya quiero ver la cara del señor Piccolo cuando vea cuánto mejoramos Va a quedar tan impactado que se va a desmayar ¿No se te antoja una golosina antes? ¡No! ¡Basta con dar vueltas en círculos! ¡No hacerlo o te mato! ¡Ah, qué carácter! ¿A qué es? ¡Qué raro coarto! ¡No hacerlo o te mato! ¡No! ¡No hacerlo o te mato! ¡No hacerlo o te mato! Gracias por ver el video.